Siento desesperado, vámonos con Mary Joel, con este infiel, la mujer lo va a votar Bueno, muchísimas gracias muchachos, tras ocupar los primeros lugares de la lista Billboard con su tema Inténtalo, Jay Martin sorprende a sus fanáticos con un nuevo éxito internacional Aprende a ser infiel, y hoy nos acompaña, oye, este autor de la bachata romántica, ¿cómo estás Jay? Buenos días, gracias Mary, gracias Pachá y a todos los televidentes Aquí está Jay Martin para ustedes, presentando su nueva producción para ti Y con el segundo sencillo, Aprende a ser infiel ¿Y por qué Aprende a ser infiel? Ese tema está fuerte Sí, lo que pasa es que a veces uno se da cuenta de cosas que suceden y le siguen diciendo a uno que lo quieren Queriendo a la otra persona, entonces si lo van a hacer, pues entonces que lo aprendan a hacer Que lo aprendan a hacer bien, así mismo Y después de ese éxito tan rotundo que tuvo Intentano en República Dominicana, Puerto Rico, aquí en los Estados Unidos Dos semanas en los primeros lugares de Billboard, ¿crees que puede hacer lo mismo con Aprende a ser infiel? Esperamos que Dios nos siga bendiciendo con este segundo corte Y a veces hay cosas que sobrepasan o llegan a nivel, esperamos que sea igual o mejor Wow, bueno, pues vamos a dejarlo con Jay Martin, Aprende a ser infiel Gracias Hasta más o menos, buen día Por tu boca me dejé llevar Y con tus labios me llegué en mi agar Olvidándome de todo y solo en ti pensar Me decías te quiero, te amo, te extraño Pero me di cuenta que eso era tan solo un teatro Que te quiero, te amo, te extraño No lo sentías Y muchas veces llegaste a improvisar Una llamada de tu amiga y te vas Me das un beso en la mejilla y bye bye Pero de mí ya no Te vuelves a burlar Aprende a ser infiel No dejes mullas en tu piel Porque tu gran amor Era una falsa, una mentira Aprende a ser infiel Había otro hombre en tu piel Por el cual si sentías Te quiero, te amo Y él te extraño No dejes mullas en tu piel No dejes mullas en tu piel No dejes mullas en tu piel Muchas veces llegaste a improvisar Una llamada de tu amiga y te vas Me das un beso en la mejilla y bye bye Pero de mí ya no Te vuelves a burlar Aprende a ser infiel No dejes mullas en tu piel Porque tu gran amor Era una falsa, una mentira Aprende a ser infiel Había otro hombre en tu piel Por el cual si sentías Te quiero, te amo Y él te extraño Ay amor Ay amor